Creo que es como una doble responsabilidad. Por un lado, digamos, todas las responsabilidades que tienen que ver con esta posición y por otro lado, toda la responsabilidad de llevar la bandera para todas las mujeres de la ingeniería. Vos has estado durante muchos años trabajando justamente para defender los derechos de la mujer en las profesiones. Sí, sí. Bueno, yo soy una convencida de que las mujeres tenemos que tener lugares de decisión, que tenemos que tener participación y que también nos tenemos que a veces animarnos a encarar desafíos. Y bueno, creo que por suerte los tiempos están cambiando y bueno, nos ayuda a poder llegar o alcanzar esos lugares que en definitiva después son lo que nos hace idóneas para conseguir otros objetivos. A veces se habla mucho de que el género no es tan importante y sí la idoneidad o la experiencia, pero la realidad es que la experiencia viene de la mano de las oportunidades. Si nunca tenés la oportunidad, en definitiva es como un círculo que nunca podés cerrar. Entonces creo que tenemos que romper un poco ese techo de cristal y bueno, para mí es una responsabilidad haber llegado a este lugar y doblemente en el sentido de ser mujer y tener que... Siempre nos sentimos un poco más presionadas por eso y a dar lo mejor de nosotras. ¿Cuáles son tus expectativas, tus desafíos? ¿Qué impronta le vas a dar a este nuevo rol? Bueno, la verdad que es muy, muy reciente, todavía no me animo a hablar de objetivos, pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, que obviamente estoy muy entusiasmada con el desafío que conlleva toda esta oportunidad y bueno, creo, voy a dar lo mejor de mí, de la experiencia que yo tuve tanto en el paso de la gestión pública como en mi carrera profesional en el sector privado. Y bueno, espero también poder encontrar acá en la empresa espacios para fomentar la participación femenina y los debates quizás con las chicas de ARSAT, que creo que va a ser un lindo desafío. Para nosotros es un orgullo saber que vos sos egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué te ha llevado de nuestra institución que hoy puedas implementar en tu trabajo, en tu inserción profesional? Sí, claro. Yo soy una banderada de mi universidad y de mi facultad. Creo que puntualmente de la Facultad de Ingeniería de Río Cuarto salen excelentes profesionales, salimos muy bien preparados y para mí también es un orgullo cada vez que me ha tocado ocupar posiciones de decisión y posiciones importantes, poder hacer ver y hacer llegar esto a la universidad, que por suerte nunca ha perdido contacto, porque creo que, bueno, soy el fruto de la enseñanza de esa casa. Finalmente, bueno, tenemos un nuevo gobierno. ARSAT obviamente no es la excepción. Se tiene que readecuar este nuevo modelo. ¿Cuál es la visión para este año 2020 dentro de este organismo? Bueno, creo que la visión principal que coincidimos todos en el directorio es darle la impronta y volver al camino de la misión que tenía esta empresa cuando fue creada, que es básicamente ser generadores de tecnología. ARSAT tiene cuatro líneas principales de negocio, que son los sistemas satelitales, la RESEFO, la Red Federal de Fibra Óptica, la Televisión Digital Abierta y el Data Center. Para mi sorpresa, el Data Center es un Data Center de última generación. Realmente me gustaría que algún día desde la universidad vinieran a conocerlo, porque realmente me parece que es una muy buena experiencia para también acercar a todos los alumnos de la universidad que están estudiando carreras técnicas. Es un Data Center que es uno de los pocos en América Latina que tiene certificaciones Tier 3, que básicamente lo hace con un estándar bastante alto de seguridad. Así que creo que hay que explotar esas cuatro líneas de negocio para básicamente el bien común, para que la conectividad llegue hasta el último argentino, que es el sentido y la misión original que tenía ARSAT cuando se creó. Siempre apostando a la comunicación pública. Sí, sí, siempre apostando a que la conectividad llegue hasta el último argentino. Nuestro país es muy diverso y es claro que siempre las ciudades más grandes están mejor conectadas y eso genera mejores oportunidades. Bueno, ARSAT tiene que ser la empresa que lleve conectividad a los desconectados, a todos los lugares donde no son rentables. Creo que esa es como la visión principal.